¿Qué es la visita de la isla Adriana Viña? Así había algo previsto con la seguridad hacia el exterior de la escuela y lo que se les informa es que de acuerdo a lo que se habló el año pasado por parte del arquitecto de Codicen que estuvo haciendo relevamiento y proyecto de la obra, es que si esta obra se hiciera realidad, esperemos que pronto, algunos temas de seguridad, por lo menos lo que refiere a las aberturas hacia calle Morquio el 5 de agosto, estaría por ahí solucionado. Y bueno, pues recorrieron y se van medio sorprendidos con el estado del edificio, el mal estado del edificio, que es de público conocimiento, pero con la esperanza que se pueda hacer algo a corto plazo y podamos esperar que la obra empiece a hacerse una realidad. Tema que hasta este momento no tenemos ninguna información concreta oficialmente, más allá de que se venció el mes de plazo, que el metrista informó que tenía para terminar los últimos detalles y seguir el trámite después en Codicen. Se dieron dos hechos delictivos muy seguidos, ¿no? Entrando, generando destrozos. Sí, entraron el día asado 25 de junio, digo, entraron esa mañana porque cuando fuimos a abrir el local escolar, sabemos que estaba allí, sucediendo el hecho. No podemos identificar a nadie, pero se oyeron los pasos. Y después cuando ingresamos a la escuela, este lunes, a las 8 de la mañana, ahí constatamos de nuevo que habían ingresado nuevamente al local de la cafetería y en esta oportunidad le sumaron la sala donde está el depósito, la productividad de limpieza y donde los auxiliares de servicio dejan los implementos de limpieza. En cuanto al tema del edificio, bueno, ¿qué novedad hay en cuanto a los proyectos? ¿En qué consistiría la reforma? Bueno, lo que el año pasado informó el arquitecto, estaba proyectando, y es esa la información que yo te puedo proporcionar, supone cambiar los techos de todo lo que venimos diciendo, la parte vieja de la escuela, canalizar las aguas del patio interior, que es un tema importante a los días de lluvia, acondicionar los baños, tanto de los estudiantes como de sala de profesores y de ascripción, cambiar las aberturas del edificio hacia el exterior y del interior las aberturas de la parte superior, adecuar el laboratorio colocando campanas de gases, una mesada acorde a la laboratoria de química y física, o sea, adecuarlo un poco más, el cambio del piso, acá del hall de ingreso, y algo que es una suma importante de dinero que se viene tramitando desde hace años, reiteradas veces, que es adecuar toda la instalación eléctrica, que si bien la potencia tiene la escuela, según dicen los técnicos, es la adecuada, lo que hay que hacer es la adecuación de la nueva instalación eléctrica con los requerimientos de seguridad que se requieren en día. O sea que básicamente sería un tema de mantenimiento general, no de ampliar la capacidad, digamos, de la escuela. No, en esta oportunidad de ampliar la capacidad no se planteó, sí se planteó de acondicionar lo existente y remodelarlo. Creemos que acondicionando y remodelando lo existente ya es un paso importante y bueno, veremos en un futuro si se logra ampliar la capacidad locativa. Si nos urge que se apruebe el dinero, digamos, una vez que este proyecto esté presentado, para poder hacer esta adecuación del edificio, que como ustedes verán, hace años que lo venimos reclamando. Las autoridades, a nivel de inspección regional y la directora del campus regional centro, comparten la inquietud de esta escuela. Sabemos que también de parte de ellos han hecho las negociaciones correspondientes. Bueno, esperemos que sea aprobado y que se asigne el dinero para poderlo ejecutar. Gracias.